En la madrugada de hoy fue asaltada la carnicería El Gato de Pringles al 200. El damnificado Eduardo Ordóñez contó en el programa Agenda de la Mañana cómo ingresaron y detalló los elementos sustraídos. Calcula un equivalente a 200 mil pesos entre la mercadería y otros bienes robados. Sí, me robaron esta mañana entre las 2 de la mañana más o menos, de las 4 más o menos, así que me robaron la balanza que hemos comprado hace poquito, después los cómodos de eso para la tarjeta, digamos para pasar las tarjetas, después bueno también poco carne que más o menos unos 10 kilos carne, 15 capaz y bueno después el desastre que te dejan, así que bueno quería avisar yo eso digamos para que vea la gente que si andan vendiendo una máquina balanza, que eso está todo registrado porque larga el ticket y ya larga la carnicería El Gato, digamos. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en este lugar? Y los otros hace 8 meses ya, así que... ¿Y en estos 8 meses ya habían sufrido algún hecho de inseguridad? Sí, lo han roto la puerta, digamos le tiraron un ladrillazo, se ve que a lo mejor para que a veces había alarma o algo y así que bueno, pero no pasó a mayores, pero bueno esta vez, esta vez sí. ¿Y en esta oportunidad cómo lograron ingresar? Por la puerta, le hicieron palanca, así que en una puerta digamos de aluminio que se le hace palanca digamos fuerza y se abre, vamos a decirlo justo. ¿Y en el lugar o en la zona, cámara de seguridad? Sí, sí, tenemos cámara, no más que justo la cámara esta no estaba apagada y lo único que tiene el muchacho que él las puso él, una allá afuera y una de este lado, enfocaba pero no se veía nada digamos. Claro. Así que bueno. ¿En el barrio, también en este tiempo que están trabajando acá, te enteraste de otros hechos? Y acá en el barrio, sí, acá en el barrio hay mucha gente que le han robado la garrafa, todo eso. Sería, viste, que yo calculo que debe ser de la misma, del mismo sistema del barrio digamos. Claro, ocurrió, bueno, durante la madrugada, ¿realizaste la denuncia? Sí, sí, ya está todo asentado, así que bueno, ahora esperemos a ver si por lo menos recupera la balanza. ¿Y a partir de este hecho vas a tomar otras medidas? Sí, sí, vamos a poner las rejas, así que bueno, no va a quedar otra tan rejado, así que listo. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que esto no vuelva a suceder. No vuelva a pasar, exactamente, ni a mí ni a nadie.